Estas son las botanas pecosas. Daddy Yankee crea una tiraera contra el cáncer de seno. Junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el artista urbano grabó un tema llamado Yo Contra Ti, que ya se encuentra en su canal de YouTube y que busca inspirar a las personas que enfrentan esa enfermedad, así como recolectar fondos para una fundación que lucha contra el cáncer. Aquí les dejamos esta probadita. A mí, a mí, a mí no me vas a derrotar. Siempre la relación es muy buena, el que no sea exclusivo no quiere decir que no sea mi casa. Yo no soy exclusivo, señor. Y yo, bueno, gracias a Dios, aunque tenía mi exclusividad, nunca viví de ella.